Muy agradecido realmente a todo este operativo que hemos montado entre todos un poco. Tener hoy a IOMA, IPS, SUBE, bueno, todo lo que tiene que ver con el RELAMPER en este programa Acercar, que lo que pretende justamente es ponernos bien cerquita de las demandas de nuestra población. Hacerlo también con el ANSES, con Juan, con el Consejo Deliberante, con Miguelito en desarrollo. Realmente trabajar así en familia, atento a las demandas de cada uno de nuestros vecinos. Y bueno, contento también porque lo que vemos es el testimonio de que no solamente es muy positivo de boca de ellos, sino que también vemos que las colas se han ido achicando. Es decir, cada operativo que estamos haciendo vemos que hay menos gente. Aunque parezca mentira, esto es una buena noticia. Quiere decir que hay una muy buena atención y una buena respuesta del Estado, que hace que cada vez sean menos las demandas. Si logramos repetir este operativo en el tiempo, vamos a lograr, si Dios quiere, que cada uno de los vecinos de la acera tengan una demanda satisfecha. Hoy está presente el Ministerio de Transporte a partir de la línea de SUBE, la tarjeta SUBE. La verdad es muy importante, está teniendo mucha gente porque están haciendo entrega de tarjetas y registración a la tarifa social. Luego también está todo el esquema del vacunate, la posta de vacunación. Estamos obviamente con ANSES, también con una camioneta. También está el IPS, que la verdad que también vino mucha gente, muchos docentes, muchos jubilados del IPS que han venido a hacer consultas. Y el RENAPER, como la camioneta de los DNI, le decimos nosotros, haciendo muchos trámites también de DNI, de pasaporte. Pero como decía Javier recién, también mucho más cómodo, mucho más ágil. Todavía son casi las 11 y todavía hay turnos para el día de hoy. Vamos a estar mañana sábado también. Por ahí en los primeros operativos que hacíamos había mucha más cantidad de gente. Y eso, bueno, significa que se van resolviendo las cuestiones. Así que eso es un poco el esquema de hoy. También está IOMA, que no lo había dicho. Y bueno, mañana vamos a estar con RENAPER también, con ANSES y con todo el esquema municipal. A partir del mes pasado, los operativos ya directamente son como cualquier oficina de RENAPER, llega por correo. Las veces anteriores, a los 15 días, venían y los entregaban. Ahora llegan automáticamente por correo. Muy contentos. Se está viendo la demanda que cada vez es menor. Se han pasado lo que es DNI solamente. Hemos conseguido que vecinos de las heras hayan hecho mil monedas de DNI a la fecha. En los últimos dos años, la verdad que un Estado presente, provincial y nacional, la verdad nos pone muy contentos. Hoy, como decía Juan también, la demanda de IPS, consultas en IOMA, tener la SUBE, que fue lo que tuvo en simultáneo con los DNI también muchos vecinos. Se acercaron, la verdad es muy contentos. Y bueno, felicitar a todo el equipo municipal, a Juan, los chicos de ANSES, Desarrollo Social, DISCA, hasta las chicas de género. La verdad que una jornada linda para disfrutar y acercándole propuestas a los vecinos y soluciones sobre todo. La idea es acercar, llegar a todos lados, a la localidad, para, como decía Javier, y ser eso, tratar de llegarle a los vecinos muchos trámites que a veces hay mucha burocracia para poder hacerlo, tenerlo a paso de su casa. También se insime a veces, si no se puede pagar, le damos a la gente desarrollo para poder insimirlo con el pago. Son muchas atenciones que nosotros tenemos día a día en desarrollo, que le informamos a la gente cómo podemos hacerlo. Y bueno, entonces a demanda las pasamos, hacemos una articulación con ANSES, con todos los otros operativos, y podemos llegar al vecino que pueda hacer los trámites, que por ahí mucho hay, no solamente cambio de DNI, renovación, chicos recién nacidos que tardan, trámites que tendrían que ir a otro lado para hacerlo, que tienen que pedir turnos, que son turnos de dos o tres meses, bueno, los tienen ahí a paso de su casa. Bueno, ayer en Villar también estuvieron con el programa Hogar, vendiendo la garrafa. Claro, también, eso también, llevamos una garrafa a precio social, que parece que no, pero ayuda al vecino, fueron muchos vecinos cercanos con su garrafa para poder comprarla. Definitivamente es una necesidad, es un proyecto de la gestión, y es algo que se va a concretar, si Dios quiere, en muy poquitas semanas. Estamos muy avanzados, prácticamente en los últimos pasos para esta consolidación, ya llevamos tres propuestas de locales alternativos para que el IPS nos determine el OK, y en función de ese OK, avanzarlo. Ya tenemos incluso hasta designada la gente que va a estar a cargo, están haciendo las capacitaciones, estamos avanzando muy fuerte con esto. Seguramente antes del fin de año ya tengamos una novedad, y va a ser otra oficina que se sume a, así como fue en su momento el ANSES, que llegó para quedarse y para dar respuesta, ojalá podamos con el IPS copiar un poco este modelo y acercar, entonces, la solución es una vez más a la ciudad, que sigue creciendo, que cada vez tiene más demanda, y lógicamente va a ser muy bien recibida por parte de la población. ¡Gracias!